hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez vamos a ver una partida salvaje pero una partida súper salvaje del h0 esta partida ha ocurrido en la ronda 406 del clasificatorio de otoño el h0 con piezas blancas salía con una apertura inglesa con c4 le contestaba al otro lado del tablero witte core con el fianchetto con g6 para llevar el alfil a la gran diagonal aquí caballo c3 alfil g7 y g3 también le abren el fianchetto la blanca a su alfil de casillas claras e5 poniendo un peón en el centro alfil g2 y caballo es 7 las negras ya tienen preparado el enroque la blanca juegan de 3 y se enrocan ponen bajo seguridad a su rey las piezas de la negra h4 lil h0 ni corta ni perezosa va a por un ataque con h4 y h5 para estar ya en el fianchetto rompiendo destrozando la cadena de peones aquí las negras jugaron c6 preparan d5 asaltando el centro pero lila sigue con su ataque ya está llegando a ese fianchetto las negras siguen también con su plan central poniendo otro peón en el centro se intercambian peones h por g h porque la columna h ha quedado abierta para la torre del h0 cuidado que las piezas se pueden estar infiltrando por esa columna el rey ya tiritando en su posición ya no tan segura porque viene alfil h6 alfil por h6 y torre por h6 las casillas negras también se quedan muy débiles d por c4 siguió la partida y dama d2 la idea es quiero llevar mi dama ya para reventarte por la columna por la columna h aquí siguió la captura c por d3 en roque corto lila primero se enroca pone bajo seguridad su rey y aquí juegan caballo f5 tocando a la torre una jugada necesaria porque fijaos que si capturan aquí se lía la marimorena porque viene dama por d8 y las blancas ganan en todas las variantes no puedes capturar ahora con jaque porque regresa la dama y sencillamente las blancas tienen dama extra es por eso que aquí en esta variante tendrían que capturar pero trae este cambio y torre por d8 intermedia jaque rige 7 toca la torre hay que parar este peón también porque está coronando pero blancas sencillamente captura caballo por e2 y si rey por es por h6 la blanca gana empieza porque tocan al caballo defensor del alfil si ese caballo se va el alfil cae y de esa manera pues ganan material las blancas es por ello que llegado este momento negra juega un caballo f5 tocando a la torre la torre se retira para coger más fuerza dama f6 sigue la partida caballo de 4 atacando a la dama hostigando a esa dama negra dama ese quiere infiltrarse la dama por la columna así que mueven el rey defendiendo el peón de a2 f6 y aquí el otro caballo que todavía no ha jugado llega hasta f3 dispuesto a colaborar en la lucha dama c4 que toca el caballo sin defender así que captura e por d tocan a la dama y defienden a la vez el caballo dama f7 tiene que retirarse otra vez la dama de las negras y ahora torre h1 y fijaos estas dos torres dominando la columna abierta que peligrosas son de hecho torre h8 seguido d perdón de la otra torre a h7 sería mate cuidado con esa posición porque hay mate en dos dama g7 controlando la entrada sacrificando si la blanca entra torre h8 dama por h8 torre por h8 y rey por h8 dos torres por dama las negras estarían contentas pero sin embargo lila pasa a la dama al ataque dama b4 tocando la torre y aquí hay muchísimos temas ya sobre la posición de las negras jugaron al file 6 y ahora viene torre h8 muy buena jugada fijaos que aquí se jugó rey f7 porque capturar ahora la torre para cambiar la dama por dos torres no sirve porque el rey también defiende a la torre de f8 de la amenaza de la dama entonces torre por h8 rey por h8 y dama por f8 con mucha ventaja material para blancas de hecho ya hay mate en todas las variantes pero sobre todo fijaos y mira el rey este se va a h7 pues viene el caballo lechuguero con un ataque verdadero con jaque mate bien entonces mucho peligro es lo que ya está pasando el rey de las negras aquí juegan rey f7 saliendo ya huyendo tocando la torre dos veces y la torre juega h7 cazando la dama pero cuidado que lila h0 no se va a zampar esa dama pudiendo hacerlo y ganando la partida sino que tiene otros planes reservados aquí para witte core se juega caballo de 7 y lila dice paso de tu dama podría ganar ya sencillamente torre por g7 pero tiene mejores cosas y juega g4 sabiendo que la dama de momento no se puede ir porque está clavada si me capturó para que se me ha ido todo a norri le da la vuelta al tablero tú le he dado pensaba que me había ido ya por los cerros de ueda pero no estaba en la misma posición sino que se había girado el tablero bien lo que os decía esa dama no se puede ir nunca porque está clavada entonces aquí se jugó c5 diciendo oye te atacó la dama también pataleando un poco caballo por c5 y ahora torre h8 tocando dos veces a esa torre aquí pasan las blancas de capturar la dama y juegan que por f5 tiene mejor plan lila tercero está tocando al alfil está tocando a la dama se jugó torre por h7 la blanca ha perdido la oportunidad de cazar esa dama pero tiene muy buena posición aunque ahora tienen calidad de menos si os dais cuenta rápidamente van a recuperar mucho material porque llega un f por ese jaque estoy tocando el caballo también el rey se tiene que retirar y antes de capturar este caballo captura la torre torre por h7 rey por h7 y ahora caballo por de 73 piezas de las blancas por torre mucha ventaja y sobre todo la posición que este peón es un peón campeón un peón pasado y sobre todo esta torre no se puede activar no es fácil aquí se jugó rey g8 y ahora lo vais a entender porque si por ejemplo juegan una jugada activando la torre torre 8 es muy mala jugada ya que fijaos esta columna por eso que el rey se ha apartado en la variante que juega el módulo dama h4 jaque rey g8 y caballo por f6 doblete a rey y torre y aquí si rey f8 caballo de 7 jaque y una vez se mueva rey g8 caballo por f5 y se cae todo fijaos la posición ahora tienen dos peones pasados dos caballos lechugueros bien bien unidos o sea no hay nada que hacer las negras no pueden ni moverse torre por e6 sería un grave error porque viene al fil de 5 reventando la posición es que no tienen jugada y están llegando todas las piezas a cualquier jugada b5 viene ya entrégamelo todo al fil por e6 y el rey no puede escapar no tiene casilla donde va entrégame la dama también y te dan mate pues sencillamente con caballo por f7 seguido de dama h8 mate bien pues que hacen las negras juegan rey g8 apartando el rey de la entrada de la torre aquí caballo h2 para reciclar el caballito y llevarlo a f6 buscando las cosquillas ya al rey metiendo un caballo lechuguero así que evitan que el caballo venga g4 entonces se jugó al fil de 5 la amenaza de los rayos x sobre rey son muy fuertes un avance del peón seguido de la dama que puede venir aquí puede ser tremendo se aparta el rey de los rayos x rey h8 caballo f3 y este caballo quiere venir a la lucha e4 tocando al caballo pero este caballo ya está en g5 el segundo caballo lechuguero se une a la lucha torre c8 al final logra activar la torre y cuidado que puede haber temillas y aquí juegan e7 a un paso de la coronación muy buena jugada de hecho tienen que parar ese peón y juegan torre 8 fijaos que tentadora es la jugada dama h6 amenaza al caballo y amenaza sobre todo mate en la primera fila pero es que llegan ante la blanca sacrificando la dama de una manera espectacular fijaos qué jugada tienen aquí la blanca y esto lo ven las máquinas dama centro de tres tocan al rey y tocan a la torre entonces tienen que aceptar el el sacrificio lo mejor y tras torre por c3 obligado e8 igual a dama corona y se llevan un mate tras rey g7 dama f8 mate entonces no pueden jugar dama h6 la negra a un paso de dar mate pero no pueden se jugó torre 8 intentando cazar ese peón y entonces lila le mete dama d6 y está claro que dama h2 sería mate porque el rey no puede escapar aquí se jugó triste jugada dama por b2 para prolongar un poquito la agonía tras rey por b2 rey g7 dama h2 ja que amenaza mate con dama h7 torre h8 evitando ese mate pero no puede evitar que el caballo lechuguero perdón que el peón se convierta en caballo lechuguero brutal jugada está atacando al rey el rey no puede ni pestañear fijaos que todo está controlado vaya tres caballacos que tiene aquí lila h0 brutal el rey no puede pestañear entonces hay que aceptar este caballo y entonces le dieron ja que mate con dama h7 una partida muy bonita muy espectacular muy salvaje sobre todo una partida que espero que te haya gustado si ha sido así no olvides apoyar el vídeo con un me gusta también suscríbete si pasa por aquí no lo estás en la descripción del mismo os estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que te registre y puedas jugar al ajedrez también mis redes sociales sin nada más por aquí te dejo otro par de vídeos que sé que te van a gustar un gran saludo para ti amigo